Música Decidimos empezar desde cero porque alguna gente decía que nos uniéramos a Cruz Roja o a los Selecianos pero al ver que los fines de semana no había nadie que hiciera esta labor de dar alimento por la noche pues decidimos hacer un grupo aparte para cubrir esos días que quedaban que era sábado y domingo entonces mediante Facebook en varias páginas hice unas publicaciones, anuncios de saber si es que en ERE había asociaciones que se dedicaran a esto, a la labor de atender a los sin techo Siempre también he querido participar en algún sitio de forma voluntaria y cuando vi el anuncio del grupo de personas que estaban buscando gente que necesitaban pues decidí unirme a ellos porque creo que hay otras asociaciones que sí cuentan con más voluntarios y a ellos sí que les hacía más falta Probé, me encantó la verdad y porque creo que es una sensación que tú te llevas muy gratificante normalmente y que bueno que son personas que de una forma o de otra a través de un gesto, a través de palabras pues te lo agradecen También tiene mucha gente la idea equivocada de que muchas personas están en la calle porque quieren cosa que a mí me resulta un poco chocante porque creo que nadie está a gusto durmiendo en la calle ni nadie está en una situación así es agradable Yo ningún, nada ¿Cómo se las apaña sin ningún tipo de ingreso? Veniendo aquí, yendo a la curroa y comiendo todas las mojas Yo ganadero y tomador de caballo Toda mi vida he hecho suceso, solamente ¿Con qué edad empezó? Tenía 12 años, trabajando ¿Por qué ya no trabajas? ¿No hay trabajo? No hay trabajo, ya la edad que tiene uno no lo admiten en una parte y llega uno, usted tiene mucha edad ya para trabajar y no lo admite a uno Me encontraba mucha gente que me han dicho que si nos lucrábamos de alguna forma que si coíamos de las cosas que nos donaban nos las quedábamos y yo decía que sí, que nos lucrábamos que la mayoría nos lucrábamos pero de diferentes formas nos lucrábamos a sentirnos bien a ese domingo que habíamos salido llegar a casa y acostarnos y sentirnos a gusto porque habíamos ayudado a muchas personas que estaban pasando una necesidad muy mala ¡Gracias!